Hola amigos, soy Eduard Cárdenas de Matemática Empírica, en otro video más para desarrolladores, las personas que están empezando, bienvenidos. Esto habla sobre las 4000 horas, ya había hecho un video para alcanzar las 4000 horas que nos pide el sistema, haciéndolo en cálculos con directos, en esta ocasión lo vamos a hacer para alcanzarlas con videos, para aquellas personas que solo hacen videos. ¿Qué variables se tienen que tener en cuenta para hacer estos videos? Primero, tenemos que tener una meta semanal en horas, que ya se había calculado en el video anterior, si no lo han visto los invito a que los vean, ahí está en las pestañas de descripción. Entonces la meta semanal son 84 horas, y esas horas pues servían para los directos, pero para hacerlo en videos mejor las transformamos en minutos, que de forma exacta, esto eran como 83 horas punto 33. Aquí la había redondeado para los cálculos de directos, pero en minutos da exactos 5000 minutos, que es lo que necesitamos. Transformé esas 84 horas a minutos. Entonces tenemos que nos da un total de 5000 minutos semanales, esa es la primera parte, el número mágico que ustedes van a necesitar, el número importante para este cálculo son 5000 minutos a la semana. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es la retención del público. En su página de YouTube estudio, miren los videos y van a tener aproximadamente cuál es la retención del público. He puesto aquí para el ejercicio 5 minutos por vista o 5 minutos de retención del público, que es el tiempo promedio que la gente se demora en ver tus videos. Entonces ya tenemos la retención del público. La otra variable es el número de vistas, el número de personas o el número de usuarios que visitan y ven el video. Eso aparece en la pestaña de los videos que ustedes tengan. Y lo otro es el número de videos semanales, que es digamos así el otro valor que debemos tener en cuenta. ¿Qué diferencia tiene con el cálculo que hacíamos para directos? Pues que hay variables que esta la pueden conocer aproximada y lo otro es que nosotros pues tampoco tenemos claro cuántos videos hacer. Vamos a hacer la situación de que tengamos que hacer un video diario, o sea 7 videos a la semana. Voy a hacerle varios cálculos señalando y teniendo en cuenta el tiempo aquí de retención del público y voy a tomar 3 casos. A 10 minutos, es decir, que tengan una retención de 5 minutos por vista, más o menos el promedio. Luego analizamos si tienen 10 minutos o cuando tienen 3. Para dar 3 casos y que le puedan servir de acuerdo a como ustedes tengan sus videos. Entonces, vamos a ver que los cálculos cómo se hacen. Toman la meta semanal, que es la que tengan acá, y la dividen en la retención del público. La meta semanal la dividen en la retención del público y les va a dar el número de vistas. Esas vistas a la vez lo dividen en el número de videos que ustedes van a hacer a la semana. Entonces, al dividirlo, eso le va a dar el número de vistas por video que ustedes necesitan. Veamos, un ejemplo. Vamos a tomar acá la meta semanal, que son 5.000 minutos. La dividimos en la retención del público, que tomé 5 minutos, y se van a obtener 1.000 vistas. Es decir, ustedes necesitan, con esa retención del público, 1.000 vistas semanales. Esas 1.000 vistas las van a dividir en el número de videos. ¿Cuántos videos vamos a hacer a la semana? En este caso, hago un cálculo con 7 videos. Si se hacen esos cálculos con 7 videos, es decir, que ustedes saquen un video diario, se necesita aproximadamente que cada video tenga 143 vistas. Vuelvo y repito, con una retención de 5 minutos, haciendo 7 videos a la semana, necesitan 143 vistas por video. Hagamos otro cálculo acá y digamos que no son 7 videos semanales. Digamos que la persona solo hace 5 videos por semana. Si una persona hace 5 videos a la semana, dejando 2 de descanso, le va a dar un total de 200 vistas por video. Las vistas van aumentando. O sea, entre más videos tengan que hacer, pues obviamente necesitan más vistas. Esa es la situación. Si tiene, solo hace 5 videos a la semana, necesita 200 vistas por video. Cambiamos la idea. Vamos a suponer que en vez de 5 videos, solo va a hacer 3. Al hacer 3 videos semanales, necesita 333,3, o sea, 300, sí, 334. Se aproxima, perdón, 334 vistas por cada video. En este mismo cálculo, si solo hace 3 videos a la semana, necesita 334 vistas por video. Ahora, si se va a la idea de que solo hará 2 videos semanales, 1000 dividido en 2 nos dará 500 vistas por video. Se necesitan para cumplir la meta. Noten que aquí para cumplir la meta, lo estoy analizando, es por el número de vistas que tiene que ver el video y relacionándolo con los videos que estoy haciendo. Esto para en el caso de que tengan una retención del público de 5 minutos por vista. Vamos a analizar una situación diferente, rápidamente. Aquí hay varios valores que varían. Los minutos por vista, el número de videos y las vistas. Vamos a suponer que nosotros, en vez de tener una retención del público de 5 minutos, vamos a suponer que tienen una situación baja o promedio de 3 minutos por vista. Ustedes van a YouTube Studio y revisan la retención del público que tengan. Si la retención es de 3 minutos por vista, entonces, para hacer la operación, voy a dividir los 5000, que es mi número guía acá, por 3 minutos por vista. Obviamente, este valor va a cambiar. Y como la retención es menor, tengo que tener, pues, más vistas. Exactamente aquí se necesitan, en este caso, 1667 vistas semanales. Entonces, vuelvo y aclaro, estamos analizándolo en el caso que la retención del público solo sea de 3 minutos, entonces serán 5000 dividido entre 3, me tiene que dar a la semana 1667 vistas. ¿Qué ahora las analizamos? Voy a cambiarlo acá, que no son personas, son vistas. Vamos a hacer 1667 vistas por 7 videos. Bueno, entonces tenemos, nos toca con azul porque se me volvió al negro, 1667 vistas en 7 videos. Hacemos esa operación. Nos va a corresponder un valor de 238 vistas por video. Entonces, si ustedes tienen videos con una retención promedio de 3 minutos por vista, necesitan 1667 vistas semanales. Ahora, analicémoslos con el número de videos. Si hacen 7 videos, necesitan 238 vistas como mínimo por video. Ahora, supongamos que no hacen 200, no hacen 7 videos, hacen 5 videos. Si hacen 5 videos, necesitan 333 vistas por cada uno de los videos que ustedes realicen. Aumenta la cantidad de vistas que deben tener. Y vamos a analizarlo entonces en el caso de que sean 3. Que solo puedo hacer 3 videos a la semana, pues es más exigente la situación. Si solo tengo 3 videos a la semana, necesito mínimo 556 vistas por cada uno de los videos. Y finalmente, analicémoslo para 2. Si solo tienen 2 videos a la semana, aquí tienen que tener exactamente 8, 3, vamos a ponerlo aquí en redondedad, 834 vistas por video aproximadamente. Si hacen 2 videos a la semana y necesitan esta cantidad de vistas, necesitan 834 vistas por video. Esa es la situación cuando se analiza que tengan una retención del público de 3 minutos por vista. Vamos a una situación de algunos que tienen una muy buena retención y vamos a analizarlo cuando la retención del público es de 10 minutos. Tiene una persona una retención aproximada de 10 minutos por vista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a cambiar todos los valores. Todo esto varía nuevamente. El número de videos. El número de vistas también va a variar. Y aquí vamos a cambiar todos los valores. En una situación que una persona logre alcanzar 10 minutos promedio por vistas en cada uno de sus videos que publica, ¿qué va a suceder? Vamos a analizarlo a ver qué pasa. Pues tenemos que dividir ese 5000, que es el número guía, entre 10. Y eso nos da, es muy fácil, 500 vistas semanales. Aquella persona que tenga la fortuna de tener una retención alta de 10 minutos, perdón, 10 minutos por el video que ve por persona, o sea, 10 minutos por vista, pues entonces hacemos la división y solo necesita 500 vistas semanales. Si tiene esas 500 vistas semanales, vamos a analizarlo cuánto tiene que, cuántas personas tienen que ver el video. Si tiene 7 videos, aproximadamente 72 vistas cada video. Si una persona tiene 10 minutos, tiene una retención de 10 minutos, al hacer la operación, nos da que si hace un video diario, necesita únicamente 72 vistas por video. Eso obviamente en esta situación. Ahora analizamos las otras formas rápidamente para que el video no salga tan largo. Si esta persona solo hace 5 videos a la semana, tendrá una necesidad de 100 vistas por video. Ahora, si suponemos que esta persona solo hace 3 videos a la semana, este valor no irá. Voy bordando rápido, pero son todas las opciones posibles. 3 da 1, 6 por 3, 18, 2, 2, 2, 167 aproximadamente. Si solo hace 3 videos a la semana, esta persona necesita 167 vistas por video. Y finalmente, si esta persona solo hace 2 videos semanales, necesita 250 vistas por cada video. Este análisis es en el caso de que tenga una retención del público de 10 minutos por vista. Y esto sería todo en este análisis. Alguien me va a decir, pero y si tengo una retención diferente, hacen los mismos cálculos que están acá, solamente cambiando este número. Dependiendo de la retención del público que tengan, dividen 5 mil en esa retención al público. Les va a dar unas vistas. Y esas vistas, las dividen en el número de videos que quieren hacer. Noten que a medida que hagan menos videos, necesitan obviamente lograr más vistas, que es más complicado. La situación es que he observado que algunas personas, como conclusión, cuando hacen únicamente videos y no hacen directos, pues ellos se apoyan sacando videos diarios. Hacen bastantes videos y los hacen diariamente. Y eso permite que el número de vistas sea menor y puedan lograr el objetivo. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, una retención de 10 minutos por video es bastante alta. Por eso es que no se recomienda hacer videos muy largos, porque generalmente la retención solo llega a 10 minutos. Y esto puede permitir que con un video de 10 minutos sea suficiente para que las personas retengan la información. Y cuando hacemos videos muy largos, podemos cansar al público. Y pues no lograríamos que miren demasiado tiempo nuestros videos. Entonces, un promedio de un video de 10, 12 minutos está bien. Y si logramos esta retención. Al tener esa retención, podemos sacar un número de vistas que se divide en el número de videos que haga. Y eso me da el número de vistas que obtener por videos para lograr mi meta. No siendo más, para no alargar el video, me despido de ustedes. Cualquier comentario me lo dejan. Hasta pronto. Chao.